Al definirse como profesionista, ama de casa, discapacitada y madre, Lulú Berástegui, candidata del PRD y PT a la Diputación Federal, dijo que ofrece a la gente trabajo y honestidad para que tengan un mejor mañana y oportunidades de desarrollo. Trabajo y honestidad. ¿Trabajo por qué? Porque estamos viendo muchas necesidades. Jóvenes que se van a Estados Unidos, ¿qué necesidad tienen? Y honestidad porque soy una persona recta. Tengo la escuela de mi padre, que él fue una persona bastante trabajadora y servicial y eso es lo que yo quiero continuar, al servicio de nuestro pueblo. Contempla visitar los 14 municipios del distrito 03 y recorrer casa por casa buscando la simpatía y la confianza ciudadana. Mira, te voy a decir que hemos tenido una respuesta muy favorable. Hemos recorrido ya cinco municipios y voy casa por casa. Escucho todas las inquietudes, las necesidades de las personas y realmente están cansados de muchas situaciones. Mi labor ha sido escucharlos, ir a domicilio. Eso es parte de mi trabajo que estoy realizando y hemos tenido una respuesta muy positiva. Dijo que el 7 de junio la gente debe voltear hacia otras opciones y no siempre las mismas, con los resultados que ya todos saben. Realmente invito a que hagan una conciencia real de su voto y que elijan la mejor opción. Nosotros estamos ofreciendo esa opción realmente de servicio y de honestidad. La política para mí es servicio. Como siempre lo he manifestado en todos los mítines que he estado, es servir. La política es servir al pueblo, no es servirse, ni es la demagogia. Para hablar cualquiera lo puede hacer. Es el servicio. Ese es el espíritu que traemos en nuestros dos partidos, PT y PRD. Servir a nuestro pueblo. Servir a nuestro pueblo.